Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTub y vamos a darle caña al World War 3, creo que toca el mapa de Berlín por esta estación de metro que hay aquí que creo que es la batalla de Berlín, pero no, estoy muy seguro, la partida está a punto de comenzar, los servidores, aquellos que no les funciona, vale sobre todo si estáis en Europa, como me pasa a mi, es porque solo funcionan en NA, en Norteamérica, de momento están arreglándolo, así que si no os funciona, iniciad los servers directamente en Norteamérica y os va a funcionar, vale, vale, vamos al mapa, pues creo que este es el del centro comercial de los cojones si, tiene pinta, o este mapa no me suena ahora mismo, me voy a coger la clase de asalto, que lo he chetadísimo, vale y una sorpresa que me llevo es que está todo desbloqueado, todo, o sea, lo vais a flipar cuando lo veáis, de hecho, fijaros llevo este arma de asalto silenciada con doble linterna y doble láser, fijaros, es una puta burrada lo que me he hecho de aquí o sea, que voy a ir a cortas a cegar peña, de secundaria llevo esta escopeta de 8 balas, que también le he puesto linterna y láser, o sea, el kit completo para ir cegando peña, si como me encuentre a uno de cara y no sé qué de ciego, apuntándole con dos linternas y dos lásers, vaya joder macho, ese me ha reventado bien de lejos, me tarda en disparar no me esperaba, hay un enemigo tan cerca, coño mira, voy a entrar por A1 ahora de A1 a B1, tienen el interior del centro comercial, hay que tomarlo esta partida creo que acaba de empezar hace poco, ¿sabes? hay uno que va a 11-1 ya, o sea, está empezado hace ratillo pero bueno, es lo que hay cuando te meto una partida, ¿cómo cuando te meto una partida? aquí lo malo es que el tiempo para reaccionar es corto, lo tengo atrás a alguien como veis también lo llevo con cargador extendido, 61 balas en el cargador me he creado un menú completo le he hecho un hit de 5 y me ha reventado la cabeza, tío, me ha dado dos mochas, tío me cago en la puta, tenía en cuenta que tenía el ping, vale, lo estoy jugando en Norteamérica, que no es mi continente el segundo que me encuentro de cara y me mata, tío Mierda, pues ¿dónde salimos, tío? no sé si es por la linterna que pega más el cante mejor es cosa de activarla después voy a ir probando yo creo que es más cosa del ping que otra cosa pero no sé si, vamos a la botella la botella la botella sona la botella vamos a capturar I think there is one on the right, I'm not sure there is a lot of people who are going to kill and kill objective Bravo 2 is under attack I'm not sure this is how we do it yeah you're fucking done I'm not sure 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 madre mía todo el puto equipo enemigo ahí arriba eh tenía que haber tirado todas las piñas que tenía todas todas las putas piñas las tenía que haber tirado ahí madrecita ¡Mierda! ya me ha tirado una peña de arriba vamos a matar a alguien desde abajo nos están invadiendo el centro comercial señores voy a empezar a activar las linternitas ya para algo me las he puesto no 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 expelled calma dann Ok la Mel Joder, lo que tarda en tirarme la granada tumbado, tío lo que tarda en tirarme la granada tumbado, he ido a tirarme la granada y por eso me ha matado ¡Lanune, bueno! ¡Fush my house! Vale, vamos a todos. Vale, vamos a tomar nuestro equipo y nos va a tomar todos. Aunque ellos tienen Charlie 2 y están tomando Charlie 1. Vamos para allá. Tengo un helicóptero bomba también. Tiene que haber alguien mirando el suelto comercial. No sé, no están a punto. Tengo un helicóptero bomba. 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 Creo que me ha matado un compañero de equipo. Mantiene un RPG. Puni 14 kills. Ja. ¿Ves? Sí. Me ha matado un compañero de equipo. Con el buen ataque que está haciendo. Vale, vamos a cambiar al sniper. Entiendo que están fuera. ¿Tranques amigo o enemigo? ¿Tranques amigo o enemigo? ¡Vamos! 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 Objetivo Bravo 2 está bajo ataque. ¿Qué coño me ha matado? No sé cómo quitar la ventana del char, macho. No, ven a venir por A2 o por D1. Por A2 van a venir. Por la espalda. El enemigo APC ha sido detectado. Me va a acabar matando. Me va a acabar matando el cabrón. Hijo de puta. Vamos a sacar el pesado. Que tenemos RPG con él. Os 13-9. Un poquito más. Llevo un MG-5. Pero todavía no sé cómo se le pone el puto vínculo. Llevo un MG-5. Si no se ha matado. ¡Nos vemos! ¡Mierda! ¡Dos vehículos serían! ¡Cago en la puta! ¡Deteníamos ya! ¡Bueno! Me he cargado la APC. Ese sí me lo he cargado. Al menos... ¡Pues no me ha matado! ¡Pues no! LOL, van pegando saltos no va a pedir un T-72 no se me ha puesto a culpar no se me ha puesto a curarnos todos no se me ha puesto a curarnos todos vamos a ver, puedo pedir refuerzos espérate, vamos a salir de asalto en el interior no se me ha puesto a curarnos ¿qué haces? Al final ha venido corriendo el otro Gilipollas es la gente, me estaba haciendo fuego amigo el tío Y tan pancho Y tan pancho se pone a hacer fuego amigo, ¿sabes? Por Dios, está reventado el tanque este Drones se encuentran en tu A.O. ¿Puedo llamar a un cuadrocopter o bomba? ¡Estás ganando! ¡Ajajajajajajaja! keñé yo también tengo de esos, oh tío he volado había otro, mierda, eran dos que putada la había despejado casi entero el puto objetivo había dos tíos ahí voy a volver a hacer la entrada por el mismo sitio creo eh o de Charlie uno vamos al interior del centro comercial pero que hace este tío ni pollas es que la gente es tonta tío 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 la gente es normal macho que manera de joder a la peña tío se pone a disparar a los compañeros de equipo por tocar las pelotas de verdad puto retrasado eh como un golo de mierda eh en este juego le tenía que quitar el fuego amigo macho para evitar que putos normales como que se te jodan cada vez que me dispara el payaso cada vez que me dispara el payaso II I II 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 IV I I II I II I Subjective, Alba 1. Subjective, Alba 1. We are going to have a missile attack. Subjective, 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 Subjective. They have to shoot something, or shoot something. That's a pesadillo. A fast запadillo. Vamos a ir por esta gente. Filopollos del tanque. Y ahora el del tanque sale uno Que no es de nuestro equipo Y no le mata Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Hay algunos que son malos Pero hasta queriendo Hay un pago del equipo Se nos ha bajado de los vehículos Vale, me coge el sniper otra vez Tío, está tumbado a... Die, die, die Black, come ahead Objective Charlie One is under attack Here, stay alive No me dispara No me dispara el arma La tengo sin balas No me digas que la tenia sin balas Pues les he hecho bastante pupa Y los refuerzos todavía tardaban En llegar un siglo, tío Estaba intentando tomar Charlie One Pues lo más cercano que tengo para salir es esto Ahí en esa base Me he hecho una buena rasita ahí a sniper Nos han tomado Charlie One también O sea que van a venir para acá Operador, operador Fue a laюда de los vehículos Puede lavar Santa Tampoco Cuidado Nos han tomado Pantoco Me 1. Objetivo Charlie 2 está bajo ataque. Nuestros unidades están tomando Objetivo Alpha 2. ¡Mierda! ¿Qué es donde me ha dado, tío? En el pecho me ha matado un tiro. Joder, pues no tendría el blindaje jodido. Pues mi blindaje es el 3. Desde Charlie 2. Bueno, va a ir alfa 1. Y desde aquí vamos a matar a los que cruzan. Objetivo Bravo 2 está bajo ataque. Espero que esas dos manos vengan aquí. Voy a ir con el rifle asato en la mano. Objetivo Alpha 2 está bajo ataque. Objetivo Charlie 2 está bajo ataque. Deja de moverte ya, coño. Al final me han venido por detrás. El tanque estaba abriendo un hueco para dispararme y me han venido por detrás. ¡Qué hijo de puta! Me la ha liado buena. Voy a intentar salir en C2 y cubrir desde ahí el teatro. 28-18, vamos. Pero tío, que acabo de respawnear, por favor. Que acabo de respawnear, tío. Tengo que intentar averiguar cómo va la metralla de Dragon en el Bipoder. Ese va a ser mi objetivo. Ese va a ser mi objetivo. Vale, aquí irá a cambiar el tipo de munición. Vale, aquí irá a cambiar el tipo de munición. Vale, este es un RPG de fragmentación. No tengo ni fuerza como funciona. Pero como después de matar a través... Yo no le veía ahí, tío. Me tumbé en el sol y yo no le veía. Tengo que averiguar el puto bipo de cómo va. El metag, Paavonelle. ¡Grenad! 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 ¡Suscríbete a suave! ¡Eneve defensiva thrown the body at your A.O. un baserrape completo es esto esto es un baserrape completo hasta que se canse te sale de aquí vaya baserrape vendrán por detrás a matarme que basta para que recargue para que salga alguien y justo me tiro la cura y entra alguien que si me llevo a quedar tumbado ahí no entra nadie no entra nadie vaya por lo menos se va a poner interesante el pasillito eso es de guarro lo que acabo de hacer y ese tío si que es un guarro 71 para que no le bajan del tanque en toda la partida y 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 hasta la próxima